¡Bravo, bravo, bravo! Rodó la pelota en el estadio Antonio Rolda Metancur para darle inicio al primer encuentro del torneo intermunicipal Sub-18. Bajo una tarde soleada, el equipo local fue superior al visitante y se impuso por goleada cuatro goles de diferencia en el marcador final. Siempre les pido a mis jugadores la actitud y la concentración, que no se puede negociar. Independientemente del resultado, aunque se vaya ganando por mucho o perdiendo por mucho, siempre vamos a jugar fútbol, a poner el balón en los pies y destacar a nuestros delanteros, que hoy estuvieron enchufados y nos permitieron ganar por esta diferencia tan amplia. El equipo de Bolon Bolo marcó su primer gol en el primer tiempo, tratando de empatar el encuentro entre el verde, que siempre fue superior, y en los 45 minutos restantes solo pudo anotar dos más, que no fue suficiente para aumentar el resultado. El partido se tornó un juego muy rápido desde el principio, como muestra estaban los cinco goles en la primera parte y otros cinco en la segunda. El rival demostró persistir, pero en el segundo tiempo nosotros supimos aprovechar las oportunidades y sí, ahí les hicimos siete goles. La segunda fecha será ante el equipo de Betulia el próximo domingo 6 de agosto, en el Estadio Municipal Antonio Roldá Metancur, a partir de las 2 de la tarde, para que se agenden y apoyen a los jóvenes promesas del fútbol urraeño. ¡No! 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 ¡Gracias!